¡No! 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 Estaremos jugando en el siguiente video juntos ¡Venga, hermanitos! ¿Alguien tiene eco todavía? ¿Todavía tiene eco alguien? Hay que mutearlo todos ¡No! ¡Bro! ¡Eso me dolió! Vamos a jugar una versión de Fall Guys Pero en Fortnite, no sé cómo se juega El único que sabe cómo se juega ¡Ay, qué bonito mapa! Está muteado porque no tiene micro A ver cómo nos va ¡Nunca jugué Fall Guys! ¡Uy, no lo puedo creer! ¡Oh, vamos a usar como un mapa! Nos dieron esa cosa para brincar ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito está! ¡Bro! ¡Ah, casi me manda a volar, pero alguien me salvó! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Me devolví un chido! ¿Puedo hacer trampa? ¡No, no! ¡No, no me dejas hacer trampa! ¡No! ¡No, alguien sí dice! ¡No! ¡Ah! ¡Me mandó al principio! ¡What! ¡Ah, no manches! ¡Acabo de hacer un chorro de trampa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Usé un jetpack a capar y llegar al principio ¡What! ¡No! ¡Me devolvió! ¡Bro! 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 ¡Me me tiró! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja! ¡Pude llegar con el jetpack! ¡Let's go! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Lo voy a jugar sin trampa! ¡Lo voy a jugar sin trampa! ¡Pero igual voy en segundo! ¡Llegué a segundo con trampa! ¡No importa! ¡No, no, no! ¡Alguien me va ganando! ¡No manches! ¡En serio! ¡Oh! ¡Está bien difícil! ¡Está bien difícil! ¡Oh, my God! ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Está bien difícil! ¡Pero está buenísimo! ¡Bro! ¿A quién se le ocurrió esto? ¡Oh, my God! ¿Quién llegó? ¡No manches! ¡What! ¡¿Y qué?! ¿Dónde están? ¡Green light, go! ¡No veo las luces! ¡Dice green light, go! ¡Qué huele! ¡¿Qué?! ¡¿Qué haces a principio?! ¡Está muy bien! ¡Ey! ¡Yo le estoy quedando con otra vez! ¡No, no, no! ¡No lo entiendo! ¡Ah! ¡¿Dónde está esto?! ¡Está green light! ¡Está la luz roja! ¡Está la luz verde! ¡Está la luz verde! ¡Luz verde! ¡Luz verde! ¡Luz verde! ¡Luz verde! ¡Luz verde! ¡Luz verde! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Está bien difícil! ¡Ey! ¡Yo ya acabo de llegar! ¡Acabo de llegar! ¡Uh! ¡Llegué! ¡Let's go! ¡Está bien fregón este juego! ¿Quién falta de llegar? ¡Mamá faltan dos! ¿Lilu y? ¡Ah! ¡Ya nos va a agarrar la tormenta! ¡No! ¡No, Lilu! ¡Vamos, vamos! ¡Se cayó a Lilu, ¿no? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Es otro modo? ¡Ya está polimitado, bro! ¿Cómo? ¿Qué estamos haciendo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tramposo! ¡Ah! ¡No, macho! ¡No hagan trampas! ¡No, yo creo que deberíamos de este camino en el parque! ¡No! ¡What! ¡What! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Me salvé! ¡Vámonos! 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 ¡No, macho! ¡Está bien difícil! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Ay! ¿Cuál es la idea? ¿Como que seré el último en caer? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, my God! ¡Está bien bueno y bien difícil! ¡Estoy muerto! ¡No! 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 ¡Quién me acaba casi de tirar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Y luego! ¡Ya ganamos! ¡Vive, ve, ve, ve! ¿A poco había gente re... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No! 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 ¡Gané, gané, 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 gané! ¡Oh, my God! ¡Qué buen oso! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ronda 2, ronda 2. ¡Ah! ¿Ya no traigo jetpack? ¿Nadie trae? No, no. Ahí está... Ahí está el hogar. No, sin trampas. No puede ser. ¡Eh! ¡No agarren el jetpack! ¡A ver si podemos! ¡No agarren! ¡No agarren! ¡No agarren! ¡No agarren! ¡Tírenlo! ¡Tírenlo! Sin jetpack, sin jetpack, sin jetpack. ¡Ah! Sin jetpack, chicos. Sin jetpack. Oh my god, oh my god ¿Cuál es la green light? Pues si me detuve, está loco el juego Oh my god Oh my god Luz verde, luz roja Ok, banda, esta versión sin trampa me gusta Me gusta ¿Quién es el doctor que está ganando? What? Sin trampa sí puedo, no No Más tramposo entonces Lo sacaron, acabo de ver que lo sacaron Acabo de ver que lo sacaron Ya voy ganando otra vez Muy fácil Muy fácil No manches, muy fácil Muy fácil Acabo de ver que alguien pasó con luz roja y no le pasó nada Acabo de ver como pasó alguien con luz roja y no le pasó nada No, me devolvió un chorro ¿Ya ganó alguien? No No, no, ahorita lo pasó también sin gemback No, ¿qué? Ah, qué difícil está Lo logré, lo logré, lo logré Let's go ¿Cómo llegas tan rápido? Todo muy bueno, Dilu No hay manera de explicar esto ¿Cómo es? ¿Cómo es? No manches, ¿en serio? No manches, estaba allá Ah, para que les dije Ah, ese vato como le está tirando a todas a la primera Alguien deténgalo Ah, le tiró a todas a la primera Bro, a todas No, le tiró a todas No, hombre, a veces soy una cosa pero barba Mr. Trampocin Mr. Trampocin, chat Oh, esto es difícil Bro, sin trampa ¿Cómo hacemos este sin trampa? Vamos, vamos, vamos Eh, no usen el jetpack Oh, me caí hasta el... Me caí y ahí perdí No, vamos, Rayan Eh, Rayan Sin eso, Rayan Cáete, Rayan Vamos, Lilu No, Lilu, no Ah, no, es Laila, es Laila ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? Eh, traía trampa ¿Quién fue? Traía jetpack No Fue Alfonso Chicos, este mapa es neta es guau Es súper divertido Es súper padre de jugar con amigos Realmente es algo muy chido Se lo recomiendo muchísimo En este momento debe estar apareciendo en pantalla De Fly Smooth El código debe estar aquí abajito Y en la descripción Para que puedan jugar este increíble modo de juego Chicos, muchas gracias por haber visto el video Espero de todo corazón que lo hayan disfrutado muchísimo Recuerden que si me dejan su ID en un comentario Yo los agrego Para que puedan participar conmigo en el siguiente video Hermanitos Muchas gracias por todo el apoyo Gracias a Epic Games por esta increíble colaboración Les mando un abrazo enorme a todos Yo soy Kode Y nos vemos en el próximo video Venga bandita No olviden dejar su me gusta ¡Woohoo! Bye chicos Bye chicos